Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El alcalde de Arauca inició su recorrido por los corregimientos para seguir construyendo el plan de desarrollo. En el mes de mayo quedará listo este plan. El alcalde del municipio de Arauca y sus secretarios llegaron hasta la vereda Cañas Bravas de la capital araucana con el fin de dar inicio a la construcción del plan de desarrollo en el área rural. Un plan de desarrollo que sea verdadero, que fácilmente nosotros podemos copiar un documento de otro municipio y lo presentamos al consejo municipal y lo aprueban. Pero es que recoger las necesidades, de verdad, que la comunidad nos manifieste qué necesita y por eso el trabajo con tanta responsabilidad que hoy iniciamos en el corregimiento Cañas Bravas, estamos en el sector del IPA, centro probado del IPA, aquí estamos en la escuela. La comunidad activa, contenta, participando. Se han dado cuenta de la importancia de que la construcción de un plan de desarrollo y por eso estamos aquí participando y de la mano con la comunidad. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que en el día de hoy se dio inicio en la vereda Cañas Bravas y que mañana continuarán en otra vereda. Hoy iniciamos la zona rural, corregimiento Cañas Bravas. Son cinco días que estaremos visitando cada uno de los corregimientos. Necesitamos de ustedes, los medios de comunicación, que vengan a conocer la programación para que la gente de la zona rural salga y nos acompañe. Lo que no quede en el plan de desarrollo no tendrá recursos y lo que no tiene recursos no se va a hacer. Entonces, que sepan la responsabilidad, que sepan lo importante que la comunidad asista a la construcción del plan de desarrollo. El burgomaestre aseguró que existen unos términos para poder presentar el plan de desarrollo al Consejo Municipal de Arauca para su aprobación. Hay unos términos que hay que esperar, por mí yo la otra semana ya terminaremos el plan de desarrollo y tendríamos plan de desarrollo, pero hay unos términos, lo estamos presentando ya la parte con el Consejo Municipal, finalizando el mes de mayo tendremos un plan de desarrollo que recoge todas las necesidades de los arrucanos, tanto de la zona rural como de la zona urbana, y es lo que vamos a hacer en cuatro años en esta administración, así todos ganamos. El sábado continuará la administración municipal en el corregimiento de Todos los Santos del municipio capital. Lo importante es que la comunidad asiste, que nos acompañe. Mañana sábado vamos a estar en el corregimiento de Todos los Santos, vereda Nubes A en la escuela de la Nubes A. El día domingo en el corregimiento Santa Bárbara, vereda Matepiña, escuela San Emilio. Por favor, la difusión para que la comunidad nos acompañe, la importancia de la construcción del plan de desarrollo es recoger las necesidades de la comunidad, como lo dije anteriormente, para que quede plasmada en un documento, apropía los recursos, presentar los proyectos y poder realizar las obras que la comunidad necesita. Durante todo el fin de semana, la administración municipal estará en las diferentes veredas con el fin de escuchar las inquietudes y necesidades de las comunidades para ser incluidos en el plan de desarrollo.